Buenas tardes amigos desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Mirad qué plan tenemos aquí. Tenemos aquí a Beethoven en cuidados intensivos. Como veis le tenemos con el gotero. Le estamos metiendo suero porque esta mañana cuando vinimos a atender la granja le vimos que estaba muy triste, que no movía el rabo y enseguida vimos que tenía una diarrea brutal. No es el caso de Niebla, que sabéis que también la hemos tenido mala estos días, pero bueno, Niebla ya está perfectamente y Beethoven con lo tragón y con lo tripero que es, pues podíamos pensar que había sido una indigestión porque come a Dios con una pata. Entonces, bueno, pues aquí le tiene Rubén que le ha sondado para ponerle el suero. Ya le puso suero esta mañana y bueno, pues que os explique él un poco en términos técnicos lo que tiene Beethoven y cómo ha visto la evolución de él hoy por la mañana. Así que, Rubén. Pues esto es como decía aquel, cuando la semana está de piojos no vale cambiar la camisa. Hay temporadas, hay días, hay rachas donde efectivamente como lleguen los piojos llega la miseria. ¿Qué pasó la semana pasada? Bueno, pues sabéis estos días, el otro día, pues la perra la detecté por la mañana que había vomitado una vez, luego vomitó una segunda vez, líquido sanguinolento y una gastritis. Y bueno, le llevan al veterinario, pum, pum, la perra está de cine. La perra está estabilizada y va muy bien. Esta mañana llego, procedo a echarles de comer como siempre, todos los días, a soltarles un poco aquí conmigo mientras estoy en la cuadra y le veo al Beethoven apagado, triste. Le digo, uy, qué raro. Le cojo, le subo aquí a la mesa de operaciones, de auscultación, le miro y acto seguido ya hace una diarrea líquida sin tocarle. Ya no medio tiempo, una diarrea líquida con sangre sanguinolenta y eso es, le hice la prueba de la parvo, un kit y efectivamente positivo a la parvovirosis. Es una enfermedad vírica en perros que se les vacuna. Este estaba vacunado y revacunado, tenía la primera dosis, la segunda dosis, no quita las vacunas proteger al 100% de inmunidad como todo y esta mañana ya pues le puse un poco suero. ¿Qué hemos hecho esta tarde cuando ha venido Marte y me ha vuelto a ayudar? Pues hemos procedido a meterle un poquitín más, vía endovenosa, veis, está canulado, tiene una vena, mirad, pobre, cómo va, mirad qué ojo más tristín tiene, esto en él era impensable. El Beethoven de siempre, ese cachorro, ese cachorro incansable, ese cachorro nervioso que ahora el pobrecito pues está eso. Ya le hemos dado el tratamiento correspondiente, fluidoterapia, le hemos dado también unos antibióticos, aunque vuelvo a decir, es un virus y no le hace nada, para evitar esas infecciones bacterianas secundarias que llaman y estabilizarle un poco. Y sin más, vamos a proceder a meterle pues eso, un poquitín de fluidoterapia, volverle a hidratar otro poco y esperar poco a poco cómo vaya esa evolución. No os puedo decir más, conectaremos a la tarde o a la noche. Ese cómo va de la cojera? Ese pues nada, que va a haber que revisarle también porque... Avelino cómo va? Avelino pues un poco cojo, ahí le veis, les he traído hierbas frescas con lombrices y con tierra. Avelino. Avelino no se mueve. Sí, sí se mueve, sí. Avelino. Bueno, sí se mueve, sí, pero ahora no quiere moverse, Avelino. Vamos a ver si... Y veis cómo coge un poco, pero bueno. ¿Qué parece que tiene inflamada la patada ya? Pues esto es fácil, no, la coja es la de acá, de tener inflamada tiene la de acá. ¿La de acá ya parece que está inflamada? No, la que coja es la de acá. Y bueno, ahí va el hombre, va a ver qué... Va a ver qué mirarle y va a ver qué tratarle y ponerle también algún antiinflamatorio, como ave que es. Mira, el que está bien es calcetines. Calcetines está tremendo. Ya, ¿eh? ¿Cómo está ahora? Ahí está a la larga, tumbado, relajando cómo mueve la cola de feliz. Está perfecto. Y esta perrona también, ¿veis? Cómo está. Está feliz, está tremenda. Y aquí tenemos un poco más pachuchillo. Es a este hombre que esto era impensable. Ese perro con ese nervio... Con ese nervio que tenía incansable. Eh, a ver, Beethoven, Beethoven. Beethoven, ¿eh? ¿No le revuelvas a ver si se va a mover? No. ¿No mueve la cola? Ahora no tiene ganas de mover la colita. Bueno, ya le hemos metido un poco de suero. Pues nada, vamos a... Con esto nos vamos a despedir hasta a la tarde, dentro de un ratito. Niebla. Uy, la perrona está tremenda. Mira, mira, ya mueve un poquitín la colina. ¿Ah, sí? Para mí eso... Hasta mañana no la movía. No, no, está afectado, ¿eh? Está afectado. Bueno, gente. ¿Cómo se llama lo que tiene? Parvovirosis. Y está vacunado, pero... Ya veremos a ver. Estos tratamientos, estas enfermedades son delicadas. La gran ventaja que tiene este, que tiene alguna vacuna, entonces... No, alguna no, tiene vacuna y revacuna. Bueno, pero la segunda ha sido hace escasamente una semana, cuando le hemos vacunado, siete días. ¿No será de la vacuna? No, 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 esto no tiene nada que ver. No, las vacunas son... ¿Y dónde ha cogido ese virus aquí? Eh... Pueden ser portadores los animales grandes, puede traerlo a las personas, puede venir por cientos de vías. No, eso no... No le pase algo. Así que... Está como temblando ahora. Efectivamente. Bueno, señores, os vamos a dejar y nos conectaremos a la tarde a ver qué tal va este hombre. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Venga. Venga. Gracias.